Vamos echando la del aguacatero Soy michoacano señores Nacido y criado en Samoa Me gusta jalar la banda Para escuchar la tambora Andando alegre les juro Que mi bolsa nunca llora En Michoacán soy nacido Aguacatero de oficio Yo no le saco a la chamba Me gusta jalar macizo Creo que ya estoy grandecito Para mantenerme al vicio Toquen lemus y costeando Como agua para chocolate Y que nos sirvan las otras Aquí para todos mis cuates Si se me acaba el dinero Les pago con aguacates A mi me gusta el tequila Porque sale del maguey Pero me gusta comprarlo Pa' que lo hacemos al güey No me gusta emborracharme Con aguita de culé Cuando agarro la botella Lloro hasta una semana No le hace que me critiquen Ando gastando mi lana Yo pienso en mi vida Lo que se me vengan ganas Pa' quitar lo probo el chile Se necesita tomate Para comerse un bolillo No hay como un buen chocolate Pa' darle sabor al taco Hace falta el aguacate Ya se va el aguacatero Pero regreso más tarde Mientras el árbol de bolas Lo demás me vale madre Yo soy puro michoacano Aunque a muchos no les cuadren Pa' mam Pa' mam Ja 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 Pa'